8.30 minutos en este martes con información meteorológica. Como siempre, es un gusto estar con ustedes tempranito con estos detalles para que usted salga y que nada lo tome por sorpresa con lo que nos espera en el territorio mexicano. Seguimos bajo la influencia de este anticiclón, generando altas temperaturas, precipitaciones también a lo largo de la Sierra Madre Oriental, donde se genera este ambiente bochornoso a lo largo del noreste mayormente. Lo vemos durante este día, ya con 30 grados esta mañana, acercándose cada vez más a la máxima de 39 grados durante esta tarde. Importante recalcar que aunque en esta mañana la lluvia no se reporte, esto va aumentando y se hace presente por la tarde. 30% la probabilidad de manera vespertina para la ciudad de Monterrey. Y durante la noche persiste este porcentaje también con 29 grados. Nos regresamos a estas temperaturas cálidas para concluir la jornada. Y ya lo ve, la lluvia se mantiene mayormente en zonas montañosas, son chubascos aislados, pero que sí se mantienen a lo largo de toda la jornada, desde la tarde hasta la noche. No solamente para este martes, sino también dándole la bienvenida al miércoles. Un 20% de probabilidad de lluvia, la humedad ingresa, genera ambiente bochornoso, con 25 hasta 39 grados. Y ya está viendo usted, no es nada más el día de hoy y el día de mañana. Es el resto de la semana que se mantiene esta sensación un poco incómoda. Así que hay que salir de casa con colores claros, ropa holgada, ropa cómoda, por supuesto. Si tiene actividades al aire libre, también mantenerse bien hidratado con algunos lentes de sol. Alguna gorrita no está de más, una sombrilla también para estos siguientes días. Al pendiente con adultos mayores, pequeños y también con recomendaciones que le estaremos dando en este mismo espacio. Vámonos a puntos del norte, donde también tenemos estas condiciones calurosas. Esto para Anahuac, también lampazos, bustamante, temperaturas que rondan los 39 a 40 grados. Todos estos puntos acompañados también de precipitaciones a lo largo del día de hoy. Sin excepción, la lluvia se hace presente en gran parte de Nuevo León. También en Sabinas, Hidalgo, 25 con 40 grados. En este martes, 30% de probabilidad de lluvia. Estormenta aislada, chubascos también que se mantienen vigentes. Esto para un 30% durante la tarde y la noche. Miércoles, jueves y viernes. Esto se va descartando gradualmente, si acaso un 10% de humedad, que genera también este ambiente bochornoso, el cual hemos estado ya resaltando. En puntos del sur, también China, Cadreita, Santiago, Montemorelos, Galeana, 36 grados, 35 para Doctora Arroyo. Presente el calor de hasta 41 grados en algunos puntos, como lo es en China, Nuevo León, destacando durante este día. Linares, 26 a 41 grados también para este día martes. Miércoles no se descarta, 39 para los días jueves y viernes. Entonces, vamos viendo cómo pinta el panorama para el fin de semana, para que usted lo vaya planeando, ya sin precipitaciones, pero el calor no cede y se mantiene en la ciudad. Vámonos ahora con la fase lunar. Actualmente disfrutamos de una luna menguante. Hasta el siguiente jueves le damos ya la bienvenida a una luna nueva. Hasta aquí la información, que siga disfrutando muchísimo su martes. Y quédese porque hay mucho más aquí en Telediario. Buenos días. ¡Gracias!